Ay, 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 que calla Es que la gente está muy loca Oh no, aquí no reina la cordura Mi amor, me estremece y me tiembla el cuerpo Que hay tanta maldad Te cortaron las alas Y te echaron pa' atrás Tengo el corazón bien duro Tengo un casta maribundo Tengo, tengo mi camino Tengo, tengo, tengo susto Tengo el corazón bien duro Tengo un casta maribundo Tengo, tengo mi camino Tengo, tengo, tengo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 Dime que yo sé que la fe desvanece Lo que siento hace quedar aquí pa' siempre Dime que yo sé que la fe desvanece Lo que siento hace quedar aquí pa' siempre Dime que yo sé que la fe desvanece Lo que siento hace quedar aquí pa' siempre